¡Suscríbete al canal! Va bien, así que vamos a darle caña, ¿vale? Podéis jugarla vosotros también, os la dejo en la descripción, echadle un vistacito, seguramente os guste. No sé cuándo saldrá, ¿saldrían agosto? Bueno, ya lo veremos. En un primer momento se consideró una enfermedad infecciosa más. Hasta que el ganado comenzó a morir y los infectados empezaron a gritar de dolor. No fueron conscientes de que eran víctimas de una infección mortal. Todos los reinos hicieron lo posible para defenderse de la enfermedad y de las espantosas criaturas que dejaba a su paso. Pero sus esfuerzos fueron en vano y el continente entero se sumió en la desesperación. El reino de Hermes, fundado en la cima de un árbol colosal, pronto ascendió el poder merced de uso de la ciencia alquímica milagrosa capaz de convertir la infección en una cura. A medida que la infección arrasaba una región tras otra, recurrieron a aquella alquimia para encender la llama bendita. Pero donde hay luz siempre existen tinieblas. Supongo que esto es resumido, bastante resumido para ponerte en contexto y ya, ¿vale? Controles básicos, sí, ok. Vale, orden administrativa. Debido al reciente brote epidémico, el reino de Hermes pasará de inmediato al estado de emergencia. Todos los ciudadanos deben acatar las siguientes órdenes. Uno, se prohíbe a la población salir a la calle. Los caballeros se encargarán de la distribución de suministros esenciales. Dos, si se detecta algún síntoma similar a los de la infección o mutación, debe comunicarse de inmediato a los caballeros para que se hagan cargo. Matarte, supongo. Cualquier cadáver u objeto impuro deberá entregarse al personal correspondiente para su incineración y purificación. Fecha de entrada en vigor con efecto inmediato. Sigue las órdenes y busca los núcleos. Vale, ahí te explican cómo es el ataque y demás, ¿vale? Ok. Puedes ejecutarlo. Cuando se quedan aturdidos con el puntito rojo, le pulsas el RT y lo ejecutas. Mírala, llorando. Desvío. Aquí te enseñan a desviar, que es como el parry. ¡Pum! Es esto, ¿vale? Cuando te van a atacar, si te miras bien, desvías y le haces daño. Podemos entrar aquí, no sé. Un silencio mortal se cierra sobre las calles y la ciudad está completamente sellada. Es imposible encontrar comida ni agua. Han sellado a la población en este lugar. Y los han dejado morir de hambre, ¿no? Vale, podemos fijar objetivos. Desviado. Vale, el desvío mola bastante. Es rápido. Devoras todo a tu paso. Desgarras los cadáveres intactos. Infectos. Vale, esto es una habilidad de este juego. Que utilizas este, la garra. Y como que le robas su habilidad, ¿sabes? Vale, estoy tocado. Segundo. Y al robarle su habilidad, puedes utilizarla contra él. Y le haces bastante daño. Lo que pasa es que el combate, tío... Es difícil, ¿eh? Desviado. Joder. No llego. Es jodido el combate de cojones, ¿eh? El combate es jodidísimo en este juego. Estuve jugando antes para ver qué tal iba. Y el combate es muy, muy, muy difícil. Porque todas las animaciones y todos los timings tienen que ser perfectos, tío. Ya lo veréis con el enemigo que venía después de ese. Ya lo veréis. Es una fumada lo difícil que es. Básicamente, no puedes cancelar una animación para hacer otra, ¿vale? O sea, si tú atacas y quieres desviar, tienes que esperar a que el personaje termine de atacar para desviar. No puedes cancelar el ataque con el desvío. Entonces, el ataque del enemigo te lo comes. Vale. Voy a curarme. Le robamos el hacha. Y lo usamos contra él, ¿vale? ¿Dónde va? ¿Dónde va, tío? ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Qué coño acaba de pasar? ¡Muere, por Dios! ¡Muere, por Dios! Bastante duro, ¿eh? Bastante duro. ¿Qué hay aquí? No me acuerdo. Ah, le he atacado el rey... ¡Eh! Muertos. Por favor, ¿me dejáis curarme antes? Vale. Desviado. Desviado. ¡Uf! La laga del rey y la armadura gris son nuestra última esperanza. Lideraron a los supervivientes e intentaron hacer lo correcto. Quemaron los cadáveres infectados para purificarlos de la enfermedad. Vale, aquí tenemos el primer checkpoint. Que son los faroles. Los faroles son como las hogueras, ¿vale? Del Dark Souls igual. Estoy grabando, tengo audio. Bien. La enciendes, te sientas. Lo que no entiendo es por qué no me deja hacer nada. No me deja subir de nivel, no me deja desbrujear talento, nada. Renudar partida, ¿vale? Entonces, aquí me estanqué en la demo, ¿vale? O sea, en la demo. Estamos en la demo. Pero antes, contra este tío. Es muy difícil. Tienes una habilidad llamada plumas. ¿Vale? Cuando aparece una luz verde antes de que un ataque enemigo, indica que se estará un ataque crítico que no se puede desviar. En ese caso, Corvus debe salir de su radio de alcance o lanzar un ataque con plumas. Antes de que el ataque crítico del enemigo golpee a Corvus, usa LT para lanzar una pluma e interrumpirlo. Las plumas también provocan heridas al enemigo. Vale, yo a este tío no pude matarlo. Lo intenté como 15 veces. Es muy difícil, ¿vale? Vale, garra. Es que además tiene ataques lentos, tío. Imbécil. Desviado. Ese es el ataque que tienes que meterle una pluma, ¿vale? Desviado. Vale. No me dio tiempo a salir. Porfa, porfa. Aléjate, aléjate. ¡Dios! Es que el personaje es súper tosco. No, me acabé. Ah, no. No te da tiempo a meter la pluma, ¿eh? A veces no te da tiempo. Vale. No te da tiempo a meter la pluma, ¿eh? Cuidado. Muere, por Dios. No te puedo creer. No te puedo creer. Es muy difícil. Es demasiado difícil. En serio, es muy difícil el combate. También puede ser que como no te dejan levear, se complica más. No sé por qué no te dejan levear ahí. Vale. Hay que baitear el primer ataque. Robarle. Te comes una polla. Bien jugosita. Te sigues comiendo un buen nabo. Los enemigos tienen como postura, ¿lo veis? Vale. ¿Puedo robarle en el suelo? Vale, puedo robarle en el suelo. Cancelado. Es que sus ataques son tan lentos, tío. Qué falso, tío. Qué falso como me ha dado ahí, ¿eh? No le he robado el poder. He pulsado el desvío. Pero es que el problema es que el frame de desvío es demasiado preciso, tío. Tienes que hacerlo en la milésima de segundo exacta. O sea, a veces lo mejor, más que desviar, es alejarte, ¿sabes? Muy bien. He pulsado el desvío, ¿eh? Me ha cancelado la garra. Muy bien. Vale. Vale. Hay que mantener esa barra de vida así. Vale. No puede ser. Te estoy pegando, tío. No subo la barra, que no subo la barra. Vale. No se le he robado. Le tiro la pluma, lo habéis visto, ¿no? Que no le subo la barra, por favor. Vale. Al puto miso, cabrón. Ay, señor. No es un boss. Es un enemigo normal, ¿eh? Vale. Yo creo que hay un error en... Yo no soy diseñador, ¿vale? Pero yo creo que aquí me habría gustado poder subir a mi personaje de nivel para que este combate fuese un poquito más sencillo. Ya me loco, ¿eh? Es que no entiendo los ataques, tío. Los timings son horrorosos. Los timings son muy difíciles. Vale. Vale. Puto piso. Estupendo. ¡No! ¡Le he cancelado! Vale. ¡Al puto piso, cabrón! No he desviado. No he... Dame paciencia, por favor. ¡Muérete! ¡Madre de Jesucristo! ¡Muérete! ¡Lo que me ha costado cargarme a este cerdo! ¿Cómo empezó todo? Dicen que se produjo un accidente. El día del cumpleaños del rey. Antes la infección solo se extendía fuera del reino, pero tras el brote todos se han vuelto locos. Vale. Vale. Diferentes caminos. Me gusta eso. ¿Por qué no hay nada? No. Arriba o abajo, chicos. Abajo primero, ¿no? Aquí hay unas escaleras, ¿eh? Pero no lleva a ningún lado, ¿no? Joder. No te puedo creer. Pero bueno. Que acabo de matar a un puto... ¡Ay, Dios bendito! Me marcho, ¿vale? Voy a descansar en el farol. Espero. Aspiro. Deseo. Que este tío no reaparezca. Por favor, lo pido. Oye, ¿me deja subir de nivel las cosas? No, no. Pues nada. Perdón. Como aparezca, sigo de largo, ¿eh? Vale. No está. Ok. ¿Y ahora qué? Me toca aprender los timings del bobo este de la lanza. Venga, tonto. Oye, no sé. ¡Ay! ¿Por qué no le cancelo sus animaciones? Eso es lo que me molesta un poco, ¿eh? No le cancelo sus animaciones. Ni con la garra, ni con el ataque luego de la lanza. No le cancelo ninguna animación. Entonces es muy complicado. Porque tienes que hacer un combate absurdamente perfecto. Los parries perfectos. Todo perfecto. Luego voy a intentar, ¿vale? Si me vuelvo a matar, me piro. Voy para arriba. Igual hay algún farol y me permiten subir de nivel. A ver, tontito. Se ha bugueado. Bueno. Vale, que no le suba la barra. ¡Uf! ¿Cómo le desvío los ataques, tío? Es que, ¿por qué no le cancelo las animaciones, tío? Este juego está mal. Este juego está mal hecho. No me toques la polla. O sea, te estoy pegando con mi ataque cargado. Que es la garra. Debería hacerle una especie de... Oh, ¿sabes? Para yo tener la oportunidad, al menos, de alejarme, preparar la guardia, no sé. Así que no puedo dejar las almas abajo. Tengo la lanza, ¿eh? Vale, hace 47 ataques. Está guapo. Ay, dame putísima paciencia, tío. Mira, paso de ti, loco. No puede ser que sea tan difícil. No puede ser. El camino a todas las regiones. Realmente estar flanqueado por monstruos o bloqueado por soldados. Nadie puede salir ni entrar. Lo siento, no tiene ningún tipo de sentido esto. Está mal hecho. Estoy tilteado, estoy tilteado. Me cago en Dios. Se viene boss, ¿no? La que me espera. ¡Ah! ¡Ah! Gracias por jugar. Ah, que aquí se acaba la demo. Tengo sentimientos muy encontrados, ¿vale? De verdad, tengo sentimientos muy encontrados. ¿Se podría haber matado al boss? O sea, ¿le puedes llegar a matar? Seguramente puedas, eres muy bueno. Pero tengo sentimientos encontrados con el combate, ¿vale? Estoy acostumbrado a Dark Souls. Que en Dark Souls hay frames de vulnerabilidad cuando ruedas. O puedes cancelar animaciones al atacar, rodar, atacar, cubrirte. O sea, cancelas animaciones para que sea más eficiente el combate. Los enemigos responden a tus ataques. O sea, les puedes hacer un poquito de... Los dejas medio tontados. Les puedes hacer stagger, que cuando le pegas mucho les puedes hacer un crítico, etcétera, etcétera. Pero aquí en T-Messie he visto que los enemigos tienen muchísima vida. Que quizás la demos simplemente. El combate a veces no te ayuda a responder bien porque no puedes cancelar animaciones. El timing del desvío y de la daga, de la pluma, tiene que ser absurdamente perfecto para que salga bien. Lo cual, si lo haces bien, es satisfactorio. Una cosa no quita la otra. Pero sí que frustra, ¿vale? Me ha llegado a frustrar mucho que tengas que hacer los timings absurdamente perfectos. Para poder superar el enemigo, ¿sabes? Luego, el no poder subir de nivel no me ha gustado. Me habría gustado poder subir de nivel y que me resulte un poquito más fácil matar los demás enemigos. Pero oye, lo que he visto no me ha desagradado nada. Por supuesto, cuando salga la versión completa la voy a jugar. Voy a exprimirla a tope. Y espero que os haya gustado, ¿vale? Podéis jugarlo también vosotros mismos y sentir lo que os digo al jugarlo. Porque no es lo mismo verlo que jugarlo. De verdad, no es lo mismo verlo que sentirlo. Esperamos, como punto negativo solo destaco eso, ¿vale? Que en el combate te frustra no poder cancelar animaciones. Y que los timings sean muy, 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 muy precisos, ¿vale? Muy, muy, muy precisos. Quitando eso, me ha gustado mucho lo que he visto. Es un juego violento, es un juego oscuro, es un juego que tiene una ambientación muy chula. Y la temática me encanta, que es Souls-like. Así que nada, esto es Timesia. Espero que os haya gustado la demo. Espero que os haya gustado el vídeo. Deja tu like si es así. Cualquier cosita en los comentarios. Y nos vemos. Chao. ¡Suscríbete al canal!